Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Katherine Martínez y en esta oportunidad les estaré contando todas las impresiones acerca de la última vuelta World Tour del máximo exponente del género urbano mejor conocido como Daddy Yankee. Veamos todos los detalles. Debemos empezar contándoles que fue un concierto inolvidable para toda la fanaticada del género urbano y del hombre que posicionó esta música, Daddy Yankee. Alrededor de 54.000 personas se dieron cita en la ciudad de la Eterna Primavera, Medellín, Antioquía, en el Estadio Atanasio Girardot, donde estuvo cantando el rey del reggaetón desde viernes, sábado y cerrando el domingo por todo lo alto. Los fuegos artificiales y los fuegos fríos se hicieron notar con un despliegue de luces por todo el escenario, además de emotivas palabras que compartió con toda su fanaticada comentando Están viendo a un hombre que empezó desde cero y que logró todo con disciplina y esfuerzo. Voy a ustedes y a todos los que se lo propongan. Mensaje de consejo y motivación para los presentes. Un show inolvidable que contó con dos horas de disfrute de la voz del jefe, logrando disfrutar de diferentes remix junto a Luis Fonsi, Rauw Alejandro, Backbone y entre más artistas con lo que ha colaborado a lo largo de su carrera, además de improvisar nombrando a los cantantes colombianos que están posicionados actualmente en la música. Un concierto que marcará una gran despedida para el rey. Y bueno amigos, estas fueron todas las impresiones, espero que las hayan disfrutado. Nos vemos todos los lunes y viernes por Venezuela News. Y recuerda que si no estás en la onda, no estás en nada. Nos vemos.